Bien mi gente, un saludo de aquí, familia Villar Garriga, el videito de hoy es para que vean como quedó la mansión, mira que hermosa quedó la mansión, mira el balcón terminado, la veljita terminada, pintadita, mira que linda queda la mansión, gracias a papá Dios, los sacrificios, hermosas, todo pintadito, con su vela pintadita, todo terminadito por el lado, así que, aquí les presento la mansión de los días, es bella mi gente, gracias a Dios, el sacrificio que uno hace, y es completamente de la familia, no se la debemos a nadie, así que, gracias al señor, Mansión Díaz Garriga, suscríbete al canal, dale like, compartan el video mi gente, seguimos.